¿Qué tal gente bonita y maravillosa de cine latino? Les habla su amigo JJ. Esta vez no para contarles un chiste, sino esta vez para decirles de todo corazón que hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, hay que ser responsables y hay que respetarnos. Hay que respetar nuestras vidas y hay que respetar las vidas de los demás. Hoy más que nunca el mundo nos necesita y hay que hacer caso. Hay que quedarnos en la casa, nada nos cuesta. Vamos a quedarnos en la casa, yo lo estoy transmitiendo desde la mía y mandándole la mejor de las vibras. Vamos a quedarnos en casita, vamos a ayudar al mundo y vamos a ser responsables. Recuerde, yo me cuido para cuidarte. Cine latino, hable lulú.